Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de canal Sierra de Cádiz. Hoy, lunes 12 de julio, comenzamos con estos titulares. El equipo de gobierno de Arcos visita varias calles para ver sus desperfectos. Presentación de la UES de Turismo de Ubrique. Inauguración del campo de fútbol municipal René Román en el bosque. Hoy han visitado el equipo de gobierno de Arcos de la Frontera, la calle Diego Ximénez de Ayón y de Ubrique, para ver los desperfectos. Habla primero el delegado de Urbanismo, Diego Carrera. Visitando los trabajos que se están realizando a través de la empresa Arcotierra en la calle Ximénez de Ayón. Contar un poco que estos trabajos vienen a hacer ver la preocupación que Isidoro Comarcardi y yo, como delegado de Urbanismo, estamos teniendo por muchos de nuestros barrios que presentan deficiencias en el terreno. Como bien veis aquí, encontramos viviendas que tienen un desplazamiento y, por ello, tal como comenzamos en 2019, las demandas vecinales de esta calle, la calle Ubrique, pues vimos a bien, para dar tranquilidad a nuestros vecinos, pues hacer unos estudios geotécnicos que nos hagan ver cuáles son los problemas de las calles. Estos estudios geotécnicos consisten, los días pasados y en esta próxima semana, en estudiar a través de una técnica eléctrica donde nos va viendo el subsuelo de las mismas calles para ir posteriormente a hacer el estudio de gabinete, como bien dicen los técnicos, para hacernos ver qué problemas tienen las calles y cómo podemos actuar para solucionarlos. Como bien digo, se va a actuar en esta calle, Ximénez de Ayón, y también en la calle Ubrique, otra calle que también semanas atrás y meses atrás hemos tenido denuncias constantes de los propios vecinos que ven cómo las viviendas están sufriendo alteraciones, que hacen unas inversiones los vecinos para el arreglo y que a los pasos del tiempo vuelven a estar en la misma situación. Por ello, pues se contrató a través de un proceso de licitación a una empresa especializada en estos estudios, se ha sido adjudicada a Arco Tierra, como bien he dicho, en una cantidad de 14.500 euros, y creemos que esta inversión, pues al final es justa, es necesaria, y viene un poco para dar tranquilidad a los vecinos, ya que el siguiente paso será, una vez el estudio, ver qué actuaciones se tienen que acometer para que las viviendas sufran lo menos posible y que al final esperemos que con el paso del tiempo no vaya más, sino que se detenga la situación que está o vaya menos debido a, como he comentado, estos deslizamientos, no sabemos si son deslizamientos, son problemas en sí del propio subsuelo, nos lo dirán los estudios, por ello, desde aquí, pues mandar este mensaje de tranquilidad a los vecinos de ambas calles, ya que este ayuntamiento, este alcalde, pues está actuando y está trabajando para intentar solucionarlo. También ha echado el alcalde Isidoro Gamín. Pues nos hemos preocupado, nos estamos preocupando, y nos vamos a preocupar por buscar una solución. Arco de la Frontera es una ciudad muy difícil en cuanto a la estabilidad de terreno se refiere. Tenemos muchos problemas en este tema, por todos conocidos, Pueblo Blanco, Verbena, Muñoz Vázquez, Cerro La Reina, y ahora tenemos también problemas en la calle Manuel Jiménez Ayón, en la calle Ubrique. Problemas que tenemos que determinar cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones. Y es lo que estamos haciendo. Hemos encargado este estudio geotécnico para intentar buscar una solución al problema que se nos está planteando. Son problemas importantes, son problemas que inquietan a los vecinos y vecinas que viven en esta zona, y es evidente que los problemas de los vecinos son los problemas del ayuntamiento, y por lo tanto son problemas del equipo de gobierno, del delegado de urbanismo y del alcalde también. Por eso la preocupación que tenemos es intensa en este sentido. Nos ponemos en la piel de todos ellos, algunas veces con lentitud, lo tengo que reconocer, pero hacemos lo que podemos dentro de las capacidades que tenemos, pero siempre llegamos para intentar echar una mano, para intentar solucionar los problemas, intentar buscar soluciones. Espero que este estudio geotécnico en las próximas semanas se determine mediante el correspondiente informe cuál es la causa para intentar avispar cuál puede ser la solución. Y estamos en ello, mandar ese mensaje de tranquilidad a los vecinos que están preocupados, que el ayuntamiento está actuando y que evidentemente haremos lo que tengamos que hacer dentro de nuestras competencias para solucionar este problema que inquieta tanto. También Isidoro Gambín, el alcalde de Arcos de la Frontera, ha querido responder algunas preguntas, como por ejemplo la del COVID y cómo se encuentra lo de las parcelas ilegales. Bien, con respecto al COVID, la tasa está en una incidencia de 275 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que está bajando. Últimamente, hace un mes, teníamos 475 casos por cada 100.000 habitantes. La bajada es considerable, pero también es preocupante e inquietante. Hay 275 casos, está por encima de los 150 de riesgo alto y por lo tanto nos tenemos que preocupar. No tenemos que preocupar porque tenemos una estación de vacaciones, que es la de verano, donde los días son muy largos, donde hay muchísimo tiempo libre, donde hay mucho tiempo para el ocio, donde ya no se llevan las mascarillas en el exterior, sino se cumplen las distancias de seguridad y eso nos inquieta, eso nos preocupa. Entonces tenemos que mandar un mensaje de responsabilidad personal para todos y para todas, ya que tenemos la movilidad que tenemos, para que sigamos persistiendo en las medidas que tenemos que llevar a cabo. Yo sé que no hay que llevar mascarillas al exterior, pero si la tenemos que llevar y la podemos llevar, tampoco viene mal mientras tengamos los índices de contagios que tenemos. Y por lo menos es muy necesaria en el exterior también, si no se guardan las distancias debidas. Y por lo tanto intentar cumplir con todas estas medidas sanitarias, porque tenemos que seguir evitando las concentraciones, de verdad, sin que ello dé lugar a que nos podamos unir, sin reunir las distancias de seguridad, porque es una irresponsabilidad hacerlo, ¿no? Se están produciendo casos entre las personas más jóvenes, que son las que no están vacunadas precisamente, y eso indica que la vacunación está dando sus resultados. Pero claro, en las personas que se están vacunando, el ritmo de vacunación tiene que ser más intenso, tiene que ser más alto. En Arco de la Frontera se están vacunando 500 personas diarias, de lunes a viernes, es decir, más de 2.000 personas semanales, y esperemos, con la esperanza que tenemos en el ritmo de vacunación, que más pronto que tarde podamos tener esa inmunidad de rebaño necesaria. Ahora, está prohibido construir en suelo rústico, eso lo sabe todo el mundo, eso lo tiene que respetar todo el mundo, y lo tenemos que respetar los políticos. Es cierto que las actuaciones están llevando a cabo por parte de la Junta de Andalucía, y por parte de actuaciones de la Fiscalía, pero al Ayuntamiento no le queda más que cumplir con su obligación de restablecer la legalidad, actuar en ese sentido, y por lo menos informar a la gente, y sugerir, y pedir, y rogar a todos los ciudadanos de Arco, que por favor, que el que compre una parcela rústica, que sepa cuáles son las consecuencias, que sepa que no se puede construir. Y eso trae unas consecuencias tarde o temprano, y todos tenemos que ser responsables en ese sentido. Yo sé que lo que estoy diciendo no es muy populista, lo sé, pero es que soy el responsable para lo bueno y para lo malo de todo lo que ocurra en esta ciudad. Y los que estamos al lado del gobierno, tenemos el imperativo legal de cumplir con la ley. Otra cosa es lo que hacen otros desde la oposición, que tienen las soluciones, que son soluciones alegales, para convencer a la gente electoralmente. Pero yo ya les digo a todos y a todas que cuando se está del lado del gobierno, tenemos el deber y la obligación de cumplir con la ley. Y todos los políticos tenemos que hacer lo mismo, los que estamos a este lado y los que están al otro lado. Y los que están al otro lado, que no se aprovechen de esta situación, para sacar réditos políticos, porque les va a llegar a la ruina cuando tengan la oportunidad de gobernar. Porque la historia se recuerda siempre, para lo bueno y para lo malo. En definitiva, nosotros estamos por la labor de intentar ayudar en todo lo que se pueda. Intentar de facilitar toda la labor que esté en nuestras manos, para que la situación se vaya restableciendo y que los afectados se perjudiquen lo menos posible. Pero es nuestra obligación restablecer la legalidad. Y por lo demás es lo que tengo que decir. Bueno, haciendo mirar las palabras que nos dice el alcalde, es muy fácil cuando se está desde la oposición montar castillos en el aire, pero cuando se está y tiene uno poder de gobierno, responsabilidad de gobierno es diferente. La hemeroteca está ahí, solo hace falta irnos a esas declaraciones que hizo en varios medios el delegado de urbanismo de entonces, Manuel Dosáin, donde advertía a los ciudadanos que el que comprar una parcela iría contra él. Y ahora, supuestamente, tiene la varita mágica y va a regularizar todas las viviendas. Creo que entra dentro de esa estrategia que tiene de desinformación para intentar crear confusión en los ciudadanos, porque lo mismo ha hecho recientemente con la esplanada del antiguo cuartel de la Guardia Civil, donde insta al ayuntamiento a que la cuartela de la Guardia Civil se abra para el aparcamiento de nuestros vecinos y haciendo ver a los mismos que este ayuntamiento es que lo que quiere es perjudicar. Realmente deberían de informarse, este ayuntamiento, Starcard solicitó al Ministerio de Interior que no cediera la parcela para uso de aparcamiento para nuestros vecinos y recientemente nos comunicó que no era posible y que no nos concedía ese permiso. Entonces, dentro de esa estrategia que creo que tienen de confusión de nuestros vecinos, como bien dice el alcalde, no es plato de buen gusto para nadie, para nosotros, vernos la situación que nos estamos viendo, de cómo muchas familias sus ahorros lo han invertido. Como bien dice el alcalde, en algo que no es legal, que es irregular y que ahora debido a las actuaciones que se están llevando a cabo a través de la Junta de Andalucía, pues vean privado que ese hogar que tenían o esa parcela con su vivienda donde podían hacer uso y disfruto con la familia, pues puede verse en peligro. Desde aquí, ¿qué hemos hecho todo este tiempo atrás? Como bien ha comentado Isidoro, hemos dicho a la Junta que no tenemos medio porque es verdad, este ayuntamiento tiene solo una persona en el servicio de inspección para acometer toda la extensión de nuestro municipio y posteriormente la Junta de Andalucía ha empezado expediente por expediente intentando dar a conocer al ayuntamiento de todo el número de parcelas que están en situación irregular. El ayuntamiento, como bien has comentado, semanas atrás nos hemos reunido con diferentes parcelistas de nuestro municipio, diferentes personas que tienen una parcela y le ha trasladado tanto nuestra preocupación y empatizamos un poco con la situación que tienen ellos, pero también queremos que empatice la situación que tenemos nosotros. Como bien dice el alcalde, nuestra responsabilidad es de cumplir la ley y toda aquella persona que se hace un chole con piscina en una parcela con suelo rústico sabe que no es legal. Entonces nos ven en la situación, ahora mismo a esta alcalde y a mí como delegado de urbanismo, cuando los actos se tramitan, en que la disciplina tiene que imponer la legalidad y regularizar esa situación y no nos queda otra que, como bien he comentado, nos estamos viendo abocados a situaciones muy desagradables como las vivía recientemente en el precinto y el corte de suministro. Nos hemos reunido con diferentes vecinos que están afectados, con diferentes parcelaciones, le hemos trasladado tanto nuestra preocupación y también la colaboración que por parte del ayuntamiento siempre va a tener una mano atendida para dar información para lo que sus asesores jurídicos, como le hemos asesorado, nos pidan poder trasladarlo, pero desde aquí dar ese mensaje a la ciudadanía de sensatez. Se hizo una campaña de concienciación sobre la situación de las parcelaciones recientemente y desde aquí mandar ese mensaje de sensatez, teniendo en cuenta que todo aquel que compra una parcela, situación en suelo urbanizable, sabe que no está llevando a cabo una situación legal. Entonces, definitiva, esperemos que la ciudadanía entienda nuestra postura y desde aquí tener esa mano atendida para sentarnos con todos los vecinos afectados y ver posibles soluciones ahora mismo. El equipo de gobierno del ayuntamiento de Urique ha celebrado la nueva presentación de la web de turismo. Primero ha hablado Isabel Gómez, la alcaldesa de Urique. Urique lo tiene que hacer con una cuota de calidad, de diferenciación con respecto a lo que tenemos en el resto del mercado. Y así pudimos poner en marcha, porque como decimos, la industria turística se basa en la transformación de sus recursos en productos atractivos, potenciales, pero luego está la distribución de ese producto. La distribución forma parte fundamental de una serie de sinergias locales en la que no puedo dejar de reconocer aquellos que se han implicado, aquellos negocios, servicios que se han implicado en la adquisición y en el compromiso del sistema integral de calidad turística en destino, en todo el trabajo técnico también del ayuntamiento para conseguir esa Q de calidad en determinados servicios y espacios. Y luego está la red, como decimos, de hostelería, de comercio, de tiendas, de asociaciones que sirven del azarillo, ¿no?, al disfrute de todo el entorno que supone Urique, las empresas de turismo activo, en fin, toda esa relación que bien decía el concejal. Entonces, yo estoy muy contenta, diría que satisfecha, del trabajo final de la presentación de Urique Turismo, en la que va a facilitar el conocimiento de nuestra localidad. Y para no extenderme mucho más, si es verdad que quisiera tanto agradecer, también los respaldos, los acompañamientos institucionales, que a veces nos dan un refuerzo, como fue ayer la presentación en la Diputación Provincial. No solo la presidenta, siempre intenta acompañar a los municipios en que nuestras ventanas de exposición se amplíen en el ámbito provincial y por encima de la provincia, a través de la convocatoria de medios. Y eso también hay que reconocerlo, y especialmente también, Manu, que como primer teniente de alcaldesa, diputado provincial, estuvo allí en esa presentación, en la que me sustituía de manera más que sobrada. Y además queríamos también tener un gesto, porque somos muy respetuosos con aquellos proyectos en los que creemos, y la ruta de los pueblos blancos, este ayuntamiento siempre se lo ha trasladado desde su inicio, al retomar un proyecto que marcó en los corazones, en los sentimientos, en los recuerdos de muchos visitantes que estuvieron en la Sierra de Cádiz, y le decía al concejal que también la ruta de los pueblos blancos tenía que estar presente en todo lo que difundamos del turismo, porque es la necesidad de que una comarca como la sierra, que el turismo de interior aproveche no solo las sinergias que tenemos entre unos y otros, sino que el turismo o lo que ofrecemos en Ubrique puede ser totalmente diferente o complementario a todo lo que el resto de pueblos vecinos ofrecen también para el disfrute, el conocimiento de la cultura, de la naturaleza, del ejercicio del deporte, de nuestros entornos naturales, que nunca podremos dejar reconocer que estratégicamente estar entre dos parques naturales de la altura de Alcornocal y Sierra de Grasalema, solo tenemos que trabajar para buscar esa potencialidad que suponen estos espacios naturales protegidos. Y, bueno, yo creo que luego el distinguir todo lo que son las referencias nuestras. Ubrique, la mejor base, la tiene en un patrimonio cultural importante, pero también en unos niveles de determinadas actividades culturales que son también de calidad y excelencia, me lo vaya a permitir. Tenemos un elenco tanto de pintores y pintoras ubriqueños, tenemos un elenco también de fotógrafos y cada vez más fotógrafas ubriqueñas, deportistas que están continuamente también promocionando el nombre de Ubrique de una manera extraordinaria, fuera de nuestros límites, no como localidad. Y esas son las oportunidades que tenemos para aprovechar, como decía, seguir tejiendo esa red colaborativa para que al final Ubrique sea una referencia en el que el visitante quiera venir. También ha presentado a la web el concejal de turismo José Antonio Orellana. Hace un año aproximadamente estuvimos analizando la necesidad de, igual que nos ha venido con este tema de la pandemia, nos ha venido un poco la necesidad de adaptar turísticamente todos los recursos que teníamos de forma digital y hemos ido haciendo mucho trabajo tanto en QR, tanto en Google Maps, todo adaptado de la diferente infraestructura turística, pero nuestro producto estrella era el que se estaba fraguando. Lo hemos estado fraguando con varios colectivos, con personal del ayuntamiento que se ha implicado enormemente en este proyecto y con la faceta emprendedora ubriqueña. Teníamos claro que el emprendimiento ubriqueño en este proyecto iba a tener un importante protagonismo. Nosotros, con Infosama, que es la empresa que realmente ha realizado lo que es la infraestructura técnica y ha plasmado digitalmente, Alejandro Troya ha plasmado digitalmente el proyecto, también nos hacemos eco de ese formato a nivel de emprendimiento que también lo queríamos hacer. Por supuesto, los colectivos que han desarrollado también este proyecto, un colectivo en donde le ha dado una imagen muy positiva y una imagen muy viva y activa a este proyecto, como es la fotografía. Tenemos grandes artistas fotográficos de la imagen que, de forma altruista, han formado parte de este proyecto y eso es de agradecer. Y, por lo tanto, creemos que es un proyecto, como digo, de corazón, hecho con el corazón y de ubriqueños y ubriqueñas, porque todos hemos sido partícipes de él. Quiero agradecer vuestra presencia, en primer lugar, a los medios por estar aquí también difundiendo el proyecto, a todos los que estáis presentes aquí, que habéis formado parte, la mayoría de vosotros, de este proyecto. Agradecer, sobre todo, a nuestra alcaldesa, que está acompañándonos en este proyecto, y a Diputación Provincial, que allí tuvimos la oportunidad de poder hacer la presentación a nivel provincial, en donde tuvimos la oportunidad de estar con el diputado provincial de turismo, José María Román, y vicepresidente primero. Y tuve también la oportunidad de estar con compañeros, con Manuel Ángel, representando al ayuntamiento como primer vicepresidente de la alcaldesa y diputado provincial. Para nosotros eso ha sido un portal importantísimo. De hecho, pues, le gustó muchísimo y creo que es una opción, ¿no? Es la opción más positiva que tenemos nosotros de poder aunarnos, ¿no?, a este gran cambio estructural y un gran cambio informático que ha habido en el turismo a nivel nacional. Ubrique, por supuesto, no ha sido menos. Ubrique ha tenido ese espacio, ha tenido ese trabajo corporativo y cooperativo, y quiero también agradecer, por supuesto que este trabajo ha sido gracias también al trabajo que el técnico de ayuntamiento también ha realizado. Nosotros tenemos, dentro del aspecto de técnico de comunicación, a Carlos, que ha dado un gran apoyo a este proyecto y ha realizado mucha de todo lo que vamos a ver en eso. Por lo tanto, quiero agradecer personalmente a Carlos también su trabajo y su aportación. Bueno, ayer defendíamos mucho, y cuando hablaba el vicepresidente primero y el diputado de turismo sobre lo que era el turismo interior, ¿no? Es muy importante decir que ya desde Diputación Provincial se defendía desde el Patronato Provincial esa selva interior que Irene García lo hacía eco de ello y que nosotros, por supuesto, estamos en un sitio privilegiado. Somos el epicentro de estos dos parques naturales que tenemos, Arcol Nocales y Sierra de Grazalema, y nosotros queríamos mostrar todas nuestras exquisiteces, todos nuestros recursos turísticos, porque son muchos. Nosotros somos piel, por supuesto, pero después tenemos una cantidad de elementos turísticos que mostrar y, de hecho, aquí tenemos una página web, www.ubriqueturismo.es, que tiene 72 páginas internas, en donde mostramos no solamente los elementos turísticos, sino que damos ese paso para facilitar al turista todo lo que necesite y todo lo necesario para que cuando llegue pueda saber el número de teléfono de tal sitio, pueda ir al sitio a comprar gañotes, pueda… etcétera, etcétera. Es decir, es como yo decía ayer, en la rueda de prensa defendí un poco que esta página está hecha para el disfrute de los cinco sentidos. Creo que es una página en donde hemos trabajado mucho lo visual, con imágenes preciosas, imágenes de nuestra localidad que nos han obsequiado, pues los diferentes artistas de la fotografía de Ubrique, el tacto con todo lo que es el poder tocar la piel, ¿no?, el poder hacer un preciso, todo viene ahí recogido. La vista, pues los parques que tenemos, las imágenes que vamos a ofrecer, es decir, cada parte de nuestra página web tiene esos cinco sentidos desarrollados, que yo creo que el turismo no solamente entra por la vista, sino que los sentidos juegan un patel fundamental. El pasado viernes por la tarde se celebró en el bosque la inauguración del nuevo estadio municipal titulado René Román. En ella estuvieron tanto la alcaldesa Pilar García como el protagonista guardameta René Román. Celebrar hoy, hoy es un día bonito, ya hace casi que un año el Pleno del Ayuntamiento, gracias a una iniciativa popular, gracias a una petición que surgía en redes sociales, llegó al Pleno la petición de cambiar el nombre de este estadio, que anteriormente se llamaba La Estrucha y que ahora pasará a llamarse Estadio Municipal René Román Hinojo. Y bueno, desde el momento que me lo comunicaron, pues con mucho orgullo, ¿no?, creo que siempre lo he dicho, ¿no?, que esto me viene un poco grande, ¿no? Al final, cuando uno empieza en el mundo de fútbol en concreto, pues nunca espera llegar a ningún sitio ni nada y esto, pues mucho menos, ¿no? Creo que no hay nada más bonito que el reconocimiento de tu gente, en tu tierra y con toda tu familia aquí y la verdad que es muy agradecido, muy agradecido porque esto me viene un poco grande. Con motivo de la nueva temporada, el Cádiz Club de Fútbol ha viajado hasta Bornos, donde ha habido un acto en el que han estado diversas personalidades. Entre ellas, primero ha hablado Antonio Caballero, concejal de Deportes de Bornos. Pues buenos días, estamos encantados de poder recibir hoy a los representantes del Cádiz Club de Fútbol para la presentación de la nueva temporada. Bornos es un pueblo que tiene mucho arraigo al club. Hace poco más de un año se formó la Peña Cadista, que cuenta ya casi con 100 socios. Y, bueno, pues nada, queremos desear toda la suerte del mundo este año también al equipo. Y, nada, y valorar positivamente que vengan a Bornos, que estén aquí, que hagan la presentación en nuestro pueblo. Y, sin más dilación, pues quiero pasar la palabra al vicepresidente. Rafael Contreras ha estado en representación del Cádiz Club de Fútbol como vicepresidente. Muchísimas gracias, alcalde, concejal. Para nosotros, al revés, el honor es para nosotros. Nosotros venimos a rendir tributo a todos los fornenses, a todos los cadistas que están en vuestra localidad y a la institución también, ¿no? El mensaje que también queremos transmitir, evidentemente, es que Cádiz somos todos. Queremos hacer provincia, queremos que todos nos veamos reflejados. Y, bueno, es una obligación, pero también un deseo del club estar con vosotros, ¿no?, de manera permanente por vuestro apoyo y, como digo, pues como homenaje real a todos los cadistas que están en Bornos, ¿no? Y ese es un poquito el mensaje también que queremos transmitir y que queremos transmitir también a la institución, ¿no? Que al final en la provincia todos somos más fuertes si hacemos provincia, ¿no? Cádiz somos todos, que un poco es el mensaje que os trasladamos y agradecemos, pues, el apoyo al Cádiz Club de Fútbol y, por supuesto, que este año, pues, iremos a por más, ¿no? Es decir, evidentemente, nuestro objetivo es mantener la categoría y que la provincia de Cádiz siga teniendo al Cádiz en la máxima categoría del fútbol y en la primera división, que yo creo que eso nos beneficia absolutamente a todos en la provincia. Entonces, reiterar el agradecimiento y, como he dicho, es un tributo a Bornos y a toda su gente por parte del Cádiz. Muchísimas gracias. También ha estado el alcalde de Bornos, Hugo Palomares. Pues, darle las gracias al Cádiz Club de Fútbol y al vicepresidente del Cádiz por estar hoy aquí. El honor es nuestro, ¿no? Y agradecido de que estéis aquí en Bornos presentando la temporada y presentando y animando a la gente a que se haga abonado del Cádiz Club de Fútbol. Y, bueno, subrayo y coincido contigo en todas las palabras que ha comentado. Me alegra que el Cádiz, pues, quiera hacer provincia, que el Cádiz, pues, quiera apostar por su provincia. Y aquí tiene a un aliado, a Bornos, tiene un aliado tanto en lo deportivo como en lo institucional, porque entendemos que el Cádiz Club de Fútbol es el equipo referente de la provincia. Y, evidentemente, pues, es importante que los clubes vengan a los pueblos, que se vean a los miembros de sus peñas en los pueblos y puedan tener una presencia real, no solo por la tele o por las redes sociales, sino una presencia real. Entonces, agradecer tus palabras y coincido. Desearos lo mejor en lo deportivo y lo institucional. Esperemos que este año, pues, no la permanencia, sino la juguemos en Europa, mínimo. Y, bueno, y también, como no, teníamos que recibiros y daros las gracias por venir, porque, como todos sabemos, en Bornos hay una peña cadista de nueva creación que no han tenido la suerte este año de poder disfrutar del Cádiz en el estadio, pero esperemos que este año puedan disfrutarlo. Y, bueno, hay muchísimos cadistas en Bornos y Coto de Bornos y esperemos que este año se pueda también disfrutar y se pueda tener de una buena temporada. Desearos el mejor de los resultados. Y cuando necesitáis ir al pueblo de Bornos y necesitáis cualquier cuestión del Ayuntamiento de Bornos, pues, aquí tenemos con las puertas abiertas y daros las gracias por estar aquí. ¿Vale? Muy bien, sí. Y ahora pasamos a informarles sobre el COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 71 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz. 27 en Arcos de la Frontera, 14 en Ubrique, 9 en Bornos, 5 en Alcalá del Valle, 3 en Puerto Serrano y Villamartín, 2 en Olvera, Setenil de la Bodega y Torre Aláquime, y 1 en Algodonales, Espera, Prado del Rey y Sahara de la Sierra. La tasa media de en la Sierra se sitúa en 237,9. Y ahora damos paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Descenso de las temperaturas máximas en prácticamente todo el país, incluso de manera extraordinaria en puntos de la meseta norte. En cambio, suben de manera notoria en el sudeste peninsular, lo que lleva a la Agencia Estatal de Meteorología a activar avisos por riesgo extremo de temperaturas máximas en la provincia de Valencia, también en Alicante y en puntos del Valle del Segura, donde las máximas pueden superar los 43 a 44 grados centígrados. En el resto de puntos donde hay activos avisos por temperaturas máximas, pueden llegar a superar esos valores, los 36 a 39 grados centígrados en las horas centrales. Avisos también por fuerte viento en puntos del Valle del Ebro con el Cierzo. La tramuntana también suplará con fuerza en Lampurdá y el viento del oeste en las costas de Almería con rachas que pueden superar los 70 a 80 kilómetros por hora. En las últimas horas destacar un frente muy desgastado que rozaba el extremo norte peninsular, dejándonos precipitaciones en Galicia y en el área cantábrica. En el resto, ambiente seco y soleado en el archipiélago canario, cielos variables, también con presencia de calima. Y en las próximas horas y en los próximos días se retirará el frente, dominando las altas presiones sobre la península, lo que nos dejará tiempo estable de momento. De cara a esta tarde todavía tendremos precipitaciones débiles y dispersas en el extremo norte, incluso tormentosas en áreas del Pirineo y tormentas secas o con muy poca precipitación en puntos montañosos del Mediterráneo. Temperaturas hoy, como decíamos, calor en puntos de Murcia con 44 grados centígrados en las horas centrales en la capital. 41 tendrán en Valencia y de cara a la jornada de mañana será bastante similar. Lluvias y chubascos en el extremo norte, en el resto ambiente seco y soleado. También por la tarde, aunque hay que destacar en el archipiélago canario, que irán arreciando los alisios de cara a la tarde, sobre todo en el mar. En cuanto a las temperaturas, mañana subirán por el oeste y descenderán de manera notoria. En la vertiente mediterránea veremos cómo mañana tendremos 31 grados centígrados de máxima en Murcia. Comparamos con esos también 30 de Valencia. Y en el archipiélago canario, mañana altas temperaturas con 28 grados en Santa Cruz de Tenerife de máxima. Esto ha sido todo. Si quieren más información, consúltenla en nuestra página web. Y hasta aquí el informativo de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos como siempre aquí en Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!